Recién se había retirado mi esposo, que yo pienso que lo vieron salir, pensaron que estaba sola, entraron directamente a buscar, pedían la recaudación, yo no tenía el dinero, ya había pagado los proveedores, y bueno, al no haber el dinero, directamente tiran. En eso sale mi hijo, pienso que se sorprendieron. Mi hijo sale y bueno, en ese momento era una lucha, se sentían disparos, no sabía quién tiraba a quién. Yo vi cuando le pegan en el brazo, lo vi clarito y no sé, quería que se vayan, quería que se vayan nada más. Me dispara porque yo le digo que no hay plata, pero lo que hay es cambio, y pensaron que sí, que había plata, me insultan y me tiran directamente. Y ahí sale mi hijo, se enfrentan en lucha, yo trato de detener a uno para que no dispare y mi hijo al otro. No sé con qué le pegué, yo sé que tenía sangre en las manos y no era mía, o sea que lo rajuñé, no sé, le hice todo lo que pude. Cuando escucho los disparos, me asomo, cuando me asomo, encuentro a uno apuntándome a quemarropa, que me dispara, y bueno, ahí yo la corro a ella, y no sé más qué pasa. La verdad, me quedo en blanco y bueno, sé que los reduje a los dos, pero no sé cómo. Sé que los pude reducir, pero no me acuerdo cuando me disparan por tercera vez, porque me dispararon como cinco veces, que me dan en el brazo, pero no me acuerdo. ¿Qué pensabas en ese momento de estar en semejante situación? No pensaba, pensaba en mi mamá. La verdad, no pensaba en nada más que mi mamá. ¿Qué hacía si le hacían algo? Pensé mi mamá en nada más, la verdad. Es lo único que le puedo decir. Era ella la primera. ¿Fue un momento extremo para tu vida, la de tu mamá, por lo que representaba semejante episodio? Sí, sí, sí. Estaban, no sé, estaban dados vueltas, no les importaba nada, nada. Ellos querían matarme. Yo me defendí como pude. Por suerte y gracias a Dios, estamos acá, los dos, sano. Sano y a salvo, por suerte. Sos papá de dos pequeños hijos, hoy estás celebrando con tu mamá su día. ¿Qué significa ella para vos, después de lo que te tocó vivir? Nada, todo. Ella es todo. Ella es mi mundo, mi mamá. Amo a mi mamá. Y sí, tengo dos criaturas, ahora pensándolo en frío, la verdad que si me mataban a mí, ¿quién iba a hacerse cargo de mis nenes? La verdad, yo salgo todos los días a laburar, todo, para que vengan dos lacras a venir a matarnos. Porque vinieron a matarnos, directamente no les importaba nada. Vinieron a matarnos, y la verdad que ahora pensándolo en fríamente, te da, te da, cosa.